acuerdo incumplido de eeuu se quedarán pasmado bueno vamos a darles aquí mis amigos les traigo un recuento interesantísimo de eeuu y los acuerdos incumplidos aquí hay un recuento cronológico de algunos de los acuerdos incumplidos de eeuu en tiempo de guerra tratado de guadalupe hidalgo 1848 después de la guerra méxico eeuu el tratado de guadalupe hidalgo puso fin al conflicto y otorgó a méxico el reconocimiento de la soberanía de texas sin embargo eeuu incumplió el tratado al permitir la anexión de chaxés a los eeuu tratado de versalles 1919 después de la primera guerra mundial el tratado de versalles estableció las condiciones de paz entre alemania y los aliados sin embargo eeuu no ratificó el tratado y por lo tanto no cumplió con sus términos tratado de brest-litovsk 1918 después de la revolución rusa el tratado de brest-litovsk estableció la paz entre alemania y la nueva unión soviética sin embargo eeuu y los aliados no reconocieron el tratado y continuaron luchando contra alemania tratado de washington 1922 el tratado de washington se firmó entre estados unidos gran bretaña japón francia e italia para limitar la carrera armamentista naval sin embargo eeuu no cumplió con los términos del tratado y continuó construyendo buques de guerra en secreto tratado de locarno 1925 el tratado de locarno se firmó entre alemania gran bretaña francia italia y bélgica para establecer la paz y las fronteras en europa después de la primera guerra mundial sin embargo eeuu no participó en el tratado y por lo tanto no estaba obligado a cumplir con sus términos acuerdo de yalta 1945 después de la segunda guerra mundial el acuerdo de yalta estableció las condiciones de paz y las fronteras de europa sin embargo eeuu incumplió el acuerdo al no presionar a la unión soviética para que permitiera elecciones libres en europa del este acuerdo de paz de la guerra de corea 1953 después de la guerra de corea se firmó un acuerdo de paz que establecía la zona desmilitarizada en la península coreana sin embargo eeuu no cumplió con el acuerdo al mantener tropas militares en corea del sur acuerdo nuclear con irán 2015 el acuerdo nuclear con irán se firmó entre eeuu irán y otros países para limitar el programa nuclear de irán a cambio de levantamiento de sanciones económicas sin embargo eeuu incumplió el acuerdo al retirarse unilateralmente del mismo en 2018 y por último y el cual es la principal causa del conflicto en este se incluye a la otan y a la unión europea incumpliendo descaradamente los pactado en este tratado se burlaron totalmente de rusia y su mandatario vladimir putin cuando descaradamente ángela merkel en una entrevista declaró que el tratado de minx era para darle tiempo a ucrania para que se arme hasta los dientes y así derrotar a rusia lo que ha enfurecido al macho alfa de rusia y ha llamado sinvergüenzas a todos los líderes europeos y occidentales también dijo que jamás volverá a confiar en ninguno de ellos y que en lo adelante sólo confiará en su poderoso ejército y sus indestructibles fuerzas navales acuerdo de minx este es un acuerdo de paz firmado en febrero de 2015 en la capital de bielorrusia entre ucrania rusia los separatistas prorrusos de las regiones de denetsk y lugansk en ucrania y los representantes de la organización para la seguridad y la cooperación en europa ose el acuerdo fue diseñado para poner fin al conflicto armado en el este de ucrania que comenzó en 2014 después de la anexión de crimea por parte de rusia muy bien mis amigos hasta aquí la noticia por el momento en fausto medina informa seguiremos informando las últimas actualizaciones del conflicto basándonos en hechos reales y previamente confirmados que nos ocultan los medios occidentales hasta la próxima no no